Para pa 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 ¡No! ¿La murga es tuya? No, no es mía ¡Hace que vuelva! ¡Vamos la murga! Llegaron los nuevos serenitos Rukleks y Mogul ¡Zarpados! ¡Nuevo serenito! ¡Está que espota! ¡No! ¿La murga es tuya? No, no es mía ¡Hace que vuelva! ¡Vamos la murga! Llegaron los nuevos serenitos Rukleks y Mogul ¡Zarpados! ¡Nuevo serenito! ¡Está que espota! Para pa 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 ¡No! ¿La murga es tuya? No, no es mía ¡Hace que vuelva! ¡Vamos la murga! ¡Probalo, Faustino Furry! Con las croquites y bombas crocantes ¡Faustino, postre! ¡Está que espota!